Música Ahora tengo malas noticias Y ahora doctora esto está fuera de control Hoy sufrí en un extraño síntoma Pero es un principio de amor Era tarde y tarde hace agua Pero espero, 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 espero Música Música Quiero verme mover, quiero verme mover Quiero estar tenera, quiero, quiero, quiero que me estés Música 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 Música